Nosotros habíamos sancionado ya hace bastante tiempo una ordenanza que establecía la creación de la bandera municipal, un poco a modo de las ciudades más antiguas de nuestro país, que tienen este símbolo, que de alguna manera sintetiza sus procesos históricos que han vivido y que sirven para consolidar la identidad de cada uno de los pueblos de las patrias chicas, digamos. Entonces, este proceso fue declarado desierto y como a nosotros nos parece importante e interesante dejar como un legado a las próximas generaciones de este símbolo que entendemos es importante para sintetizar esta identidad cultural de la ciudad de Resistencia, hemos sancionado una ordenanza que lo transfiere, digamos, la responsabilidad de la ejecución del concurso al Consejo Municipal. Por eso, a partir del día 24 de abril hasta el 24 de mayo, por el tiempo de un mes, se van a recibir en la sede del Consejo Municipal los trabajos que puedan realizar los ciudadanos de la ciudad de Resistencia que diseñen una bandera para nuestra ciudad. Exactamente, los concursantes van a poder elegir no solo los colores, sino las técnicas a utilizar. No hay ningún inconveniente. Luego el jurado hará las evaluaciones pertinentes. Pueden participar todas aquellas personas que hayan nacido o que tengan una residencia mínima en la ciudad de Resistencia y podrán participar los mayores de 18 años, pero también pueden participar niñas, niños y adolescentes de nuestra ciudad, siempre y cuando acompañen una autorización de sus padres o de su tutor. Nuestra idea es, lo hablábamos con la concejal Baroni, que es la autora de la ordenanza, que tenemos la idea, reitero, de poder enarbolar nuestra bandera el 20 de junio, que es una fecha tan cara a nuestros sentimientos. Y bueno, por eso estamos decididas a difundir la posibilidad de que todos participen de este concurso porque creemos que como ciudad, ciudad moderna en la que vivimos, nos merecemos tenerla.